Yo soy esa mujer La que cuelga de las hogares Soy la mujer La del tequila y la droga Yo soy esa mujer La de las sobredosis Soy la mujer Aquella que también conoces Que soy la que te amó La que te perdonó Antes de conocerte No sabía de dolor Hoy Ya te he olvidado Saberte Ahora estoy sola Y probablemente Cuando no estás Ya se acabarás Oh, oh, oh Ayer por mí no dejé de suicidarme Salgo a la calle vestida con mi propia sangre Y como todo por culpa de un cobarde Tú eres Ni contigo Ni con tu ego Ni con nada Yo soy la que te amó La que te perdonó Antes de conocerte No sabía de dolor No sabía de dolor No sabía de dolor No sabía de dolor Ahora estoy sola Y probablemente ¿Dónde no estás? Y así acabarás Y así acabarás Oh, oh, oh Y ayer por mí no dejé de suicidarme Salgo a la calle vestida con mi propia sangre Y como todo por culpa de un cobarde